Ha habido algunas observaciones de alguna gente que dice, no, aquí se presentó alguien de la oposición. Bueno, alguien que era de la oposición. No debería participar. Nosotros tenemos un lema. Nosotros tenemos un lema. Organizar todo, bien organizado. Bien organizado. Unir, que estemos así. Entre las Estados Unidos. Y que podamos sumar todo lo que podamos sumar. Todo. Nadie debe tenerle temor a eso. Además, cuando alguien de la oposición hace eso, significa que el mensaje de la revolución está llegando más allá de la revolución. Abrámosle la puerta, que se venga. No le tengamos miedo a eso. Démosle la bienvenida. ¿Por qué? Porque en la oposición ellos no pueden hacer eso. En la oposición, no. No, en la oposición definen quiénes van a ser los jefes desde Caracas por una orden que le dan a Estados Unidos. Aquí no. Aquí es el pueblo quien decide. Y cuando alguien se acerca para ver, que observe y vea. Eso no es verdad, que llegó un opositor y se va a lanzar en una calle y va a ganar. Eso no es verdad. De hecho, no ocurrió ahorita, pues. No, pero no es verdad que va a ganar, porque ahí está una actividad nuestra. Si no son mayorías en unas elecciones normales, menos van a ser mayorías en unas elecciones nuestras. La invitemos, los que vengan, démosle la bienvenida. Es militante, simpatizante y amigos. Este partido tiene que seguir creciendo con una vanguardia sólida, sí. Una vanguardia sólida. Pero que vaya más allá de esa vanguardia. Para seguir construyendo victorias y que la revolución tenga, como decía nuestro compañero Robert, se haga absolutamente irreversible. Es una nueva mayoría que debemos construir. Nos ha llamado, es la segunda tarea que nos dio el compañero presidente. Primera, partido de gobierno. Segunda, la construcción de la nueva mayoría. ¿Cómo la construimos? ¿Encerrados en un cuarto? No, tenemos que ser capaces de abrirnos, más allá de la militancia. Pensemos nosotros que estamos construyendo el partido para gobernar este país en los próximos 200 años. Y lo construimos con el pueblo de Venezuela. Aquí son bienvenidos. No nos pongamos tampoco nosotros ni caigamos en el sectarismo. No hace falta. El sectarismo se lo dejamos a ellos. El odio se lo dejamos a ellos. Si nosotros sabemos, voy a poner un contraejemplo. Cada comunidad sabe en quién es. El que es guarimbero, el que hace política de verdad. Y no nos metemos con ellos. Nosotros no andamos persiguiendo a nadie. No nos metemos con nadie. Entonces ellos, que van a ver cómo está el proceso, que vean para que aprendan. Como se hace en un partido revolucionario. Democracia revolucionaria. Gracias. 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 ¡Suscríbete!